Música El alcalde Pedro Vicente Obando Ordoñez en su plan de gobierno plantea el pacto por la dignidad del hábitat y la vivienda el cual será liderado por la arquitecta Liana Yela Guerrero, nueva directora del Instituto Municipal de la Reforma Urbana de Vivienda de Pasto, INVIPasto Inicialmente vamos a trabajar en la habilitación de suelo urbanizable para poder contar con una oferta importante que nos permita disminuir de manera significativa el déficit habitacional que las familias de nuestro municipio que aún no tienen vivienda propia puedan a través de los programas del gobierno nacional acceder a una solución de vivienda propia Pasto contará con vivienda digna localizada en sitios seguros con acceso a servicios públicos de calidad La alcaldía de Pasto gestionará recursos del orden departamental nacional e internacional para disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda En la vivienda rural se propenderá concertaciones para los diseños que correspondan a visiones de sostenibilidad y autosuficiencia energética valoración de la vida en el campo y funcionalidad adecuada al contexto Estamos ya preparando el ajuste excepcional en el marco de la ley 1537 específicamente en su artículo 47 para la inclusión de predios del suelo rural o del suelo de expansión que pueden habilitarse para la construcción de vivienda social La funcionaria se ha desempeñado como gerente en la constructora Roma Oicía Limitada Gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol Regional Nariño Fue secretaria de Planación de la Alcaldía de Pasto, asesora de la Alcaldía de Huesaco y consultora independiente de ordenamiento territorial de los municipios de Albán y Taminango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!